hola bienvenidos aquí tenemos las clásicas notas y las notas nuevas las notas pues las nuevas ya saben que tienen para cambiar la fuente para abrir vínculos y además se sincroniza entre varios dispositivos ahora bien tiene un inconveniente que consume bastantes más recursos que las clásicas de hecho a mí me gustan más las clásicas muy recomendable si tienes un pc poco potente instalar a ésta para instalarlo simplemente que ya este enlace donde deja un ejecutable de instalar pero que lo tengáis en el ordenador es muy recomendable bueno es que para mí está gran digo instagram telegram lo es todo para mí yo lo utilizo de disco duro donde guarda las fotos los vídeos aquí me he creado un canal de tutoriales donde voy colgando algunas cosas en este caso he subido el programa este de las notas si no talquiera descarga de telegram ahora te voy a dejar también otro enlace el archivo de instalación no ocupa nada un mega no llega ni a dos megas no tiene virus por supuesto se instala en segundo vamos a instalarlo directamente pero simplemente le damos ahí lo guardamos lo ejecutamos doble clic botón izquierdo ejecutar sí lo que vamos a instalarlo en la descripción de la descripción de la descripción de la descripción que se descarga de la descripción de la descripción de la descripción de la descripción es que el vídeo que se está instalado y se abrirá automáticamente cuando busquen notas pues tendréis que buscar las que dice clase bueno este window es un asco para buscar cosas yo recomiendo ir en cuanto lo instalen ir a inicio aquí las tenemos sticky notas clases recomiendo anclar al inicio y también para la barra de tareas porque a veces en el buscador no sé por qué leche no sale aquí tenemos la simple y atractiva notas clásicas esta es la página donde yo me la descargue bajamos un poquito aquí hasta el botón verde que dice download sticky nota y solo baja el ejecutable lo dejaré en la descripción del vídeo este enlace además también tiene algunas aplicaciones clásicas que también están muy bien bueno nada más me despido espero que os haya gustado un saludo y hasta pronto